Música Hola amigos y bienvenidos a mi canal Ladies y Mas Si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificación Para que cada vez que yo suba un video a Youtube te notifique y seas el primero en ver el videito Este es un blog super cortito y nada mas para informarles que ya el sábado estaré en mi casa Entonces desde el lunes o domingo empezaré a subir los videos pendientes que tengo Las preguntas y respuestas, los retos, lo que me regalé en los comentarios Entonces estaré haciendo estos videos ya sea el lunes o el lunes o el domingo Pero vamos a empezar el lunes haciendo los videos y subiendo Ahorita voy a salir con mi sobrina Vamos a dar la vuelta por allá A ver sobrinos un rato Espero que se sigan viendo en el video Se suscriban, compartan, denle like y comenten Los quiero mucho, saludos y nos vemos en otro videito si Dios quiere ya estando en mi casa Bye